Esta semana también el gobierno ha aprobado ese decreto ley que permite a la gente centralizar los derechos del fútbol. ¿Qué supone esto para el fútbol español? Bueno, pues no cabe duda que todos necesitábamos en el fútbol esta situación para que la liga sea más competitiva, para que seamos la mejor liga del mundo. Aunque todos comparan la Premier League, pero todos tenemos que comprender que la Premier League tiene muchísimos más habitantes y no podremos llegar nunca a esos números, pero que ahora mismo el fútbol español, quien ha hecho este trabajo y la sensibilidad que tiene el gobierno, con ello hay que felicitarlo por una razón, porque van a hacer la competición mucho más equilibrada y más competitiva. Y en concreto para el Granada, ¿qué es lo que supone? Muchísimo, porque los clubes modestos estábamos con un desequilibrio económico con respecto a los clubes más altos de nivel y de esta manera podremos hacer nuestros proyectos un poco más sólidos. Ya la última, ¿qué espera de este partido? ¿Qué Granada espera ver hoy? Un Granada atrevido, un Granada con mucha motivación, de saber que se juegan mucho y que los jugadores en el campo tengan la máxima actitud para conseguir una victoria. Mucha suerte, muchas gracias. Venga, vosotros. Gracias.